SENSACIÓN CAVEY LA GENTE DE SONIDO GAYONER LOS HERMANOS GUZMÁN QUE COMISTE EL SABOR DE LA PADRINOMANÍA AHÍ ESTÁ MI CARNAL GUSTAVO YA NOS ACOMPAÑA ESTA LOCHE SENSACIÓN CAVEY ESTÁS EN LA SINTONÍA DE LA GOZADERA SOLO PARA EL JUNIOR EL JUNIOR ROCK AND ROLL ALLÍ ESTÁ MI NIÑO EL CHICO MARAVILLA YA LLEGÓ EL TISTERMIN PARA LA VENDA DE LA CALCI CORREGIDORA LA COLONIA EN CENTRO DE LA BABYS SOLO PARA EL PELÓN PARA FERNANDO EL MORO EL CARRACOL Y EL BAYONER ALLÍ SIEMPRE CON LA PADRINOMANÍA AHÍ ESTÁ SONIDO ALVAREY PARA EL SONIDO DESTROYER A TOPAN HIDALGO PARA EL CHINO LA VOZ Y LOS TIPOS DE LA BARRANCA ESTE TOMATE LO QUE DICE A BAILAR GAYTA MUJERES PARA MIGUEL Y CHAMELITA OY Y SIEMPRE SAMONEI DE CORAZÓN PARA EL ALANQUIMI SÁLTALA BONITO TODA LA GENTE DE LOS CHIMBOMBINES AHÍ ESTÁ MI CANAL EL BAMBAM ÉCHALÉ SOLO PARA SONIDO TAURINA EL GUCIFER LA AMIGA ANGY PARA CHARLIE DE CAGUAMAS CECI LA CHICA COPE SAN VICENTE CHICOLOPA AHÍ ESTÁ DISCOS MENY LA GOZADERA Y PRODUCCIONES PEGASO OY EL GUICHO EL NEGRO Y EL MARTIN ORGANIZACIÓN FADORES MARTÍN CARRERA PARA FILI GORDÁVIC GERRY LA FAMILIA PALMA SIN SUCIÓN DE GAY AHÍ ESTÁ LA GENTE DE CAÑANDONGA JUNIOR MI COMPADRE DAVID EL SONIDO DRAGÓN TODA LA BANDA DE LOS TÍOS EL FAMOSO TOMATE EL PERALTA EL FANI Y EL TÍOS DE LA BARRANCA AHÍ ESTÁ MI COMPADRE JUNIOR EL JUNIOR ROCK AND ROLL AHÍ ESTÁ SU SALUDO PRODUCCIONES ARISMENDY AHÍ ESTÁ PRODUCCIONES ARISMENDY EL SONIDO ALEXANDER JUANITO MIX AJÁ VAMOS A ECHARLE SABOR A BELITO REYES LOS PILLOS AHÍ ESTÁ MI AMOR LA CHICA DE UBA Y MI CANAL EL CONEJO ESPERANZA LATINA AHÍ ESTÁN LAS DOS ANAS SAN VICENTE CHICOLOPA SUERTELE BONITO A VENGA SABOR TODA LA ORGANIZACIÓN LA DOBLE B ALLÁ NOS VEMOS EN LA TUMBA SENSACIÓN GANEL SENSACIÓN GANEL SENSACIÓN GANEL SENSACIÓN GANEL SENSACIÓN GANEL SENSACIÓN GANEL AHÍ ESTÁN AHÍ ESTÁ MI CARNAL PRODUCIONES ARIZMENDY Y CHAVE TODA LA ORGANIZACIÓN CANEUS DE TLAGUA OYE SABOR SENSACIÓN GANEL SENSACIÓN GANEL SENSACIÓN GANEL Y QUE SE HACA LA RUEDA SUERTE QUE BONITO SENSACIÓN GANEL Y QUE SE HACA LA RUEDA VENGA BONITO ESTA NOCHE EL PADRINO SENSACIÓN GANEL SENSACIÓN GANEL PARA ESE MOBI Y EL PELÓN AHÍ ESTÁN LA CHICA COMBEL FELICIDADES DE PARTES DE LA CHICA DE UBA YA LLEGÓ LA BANDA DE LA POLLERA DE CHIMALGUACÁN EL CHICHAR EL JASI EL PECHI EL DACHI EL FAMOSO ANGELITO VOY OYE Y SIEMPRE SIEMPRE AHÍ ESTÁ MI CARNAL DAVID Y SU NOCHE RUMBERA PRODUCCIÓN ES LA GOZADERA AHÍ ESTÁ DISCOS VENGY DESDE PITO AJA YA LLEGÓ YES AQUÍ EL FAMOSO RICO EL TROMPAS EL AJA EL BURRO EL RAMBO EL BABEL EL GUTES EL MARI DESDE SAN PABLO VENIMOS A POYAR QUE RACO EN LA CUNCA PARA PRENDER DEL ANGEL BONITO DIEZ ESTA NOCHE ÁNDALE PARA MI CANAL EL OSITO TODA LA GENTE DEL ALQUILADOR ALEXIS LA BATA DE LA COZADERA PARA EL BOTELLA PARA EL BOTELLA PARA EL BOTELLA PARA EL BOTELLA Y LOS CHOCOS LONGAS Y CHICOLOPAS DANCY YOMARI Y EL PACHITO Y EL YONA EL BACHO 2 Y LA COLONIA DEL MASO AJA AJA LA LALALALALA LA COZADERAS TODA LA GENTE ADICTA Y AFERRADA SIN SOCIAL AHI ESTÁ MI GARAN EL GANCITO Y EL POLLO LA GENTE DEL SONIDO DRAGÓN SOLO PAL NIÑOTE LE GUSTA LA VOZ DE PROCESADOR AHI ESTÁ PARA EL FAMOSO NIÑOTE PARA CHAVE ARISMENTY PRODUCTION RITME Y SORPRESA Y QUIEN TOCA SI QUE SI AHI ESTÁ JUNIOR SABROSO CON ESE CARNADO Y EL MORO Y YA SE VA LA PADRINOMANÍA SENACIÓN CAVEY LA PADRINOMANÍA LA PADRINOMANÍA Caballero, pero que viva el barrio Sin sociúndeme Queremos recordarle a toda la gente que nos vemos allá con la gente de Otumbe, Estado de México Ahí nos vemos en la feria de El Burro Con la participación de... El Burro